De otro sector estamos acá, desde otro punto, en esta Copa Panamericana, nos encontramos con Pedro Vera, él es de la Federación Nacional de Tlatlón. En la parte organizativa, ¿cómo está el punto? ¿Cómo arrancó este evento, Pedro? Buen día. Bien, buenos días. Primeramente, gracias al apoyo que nos está brindando y a la apertura que nos está dando el Cantón de Puerto López. Gracias a Cíndor Magmiranda por toda la coordinación que nos ha llevado él a cargo en conjunto con todos los departamentos del municipio de Puerto López. Es importante destacar que este evento ya se lo ha desarrollado anteriormente en otro lugar. Ahora estamos tratando de hacerlo un poco más al centro del Cantón para que tenga más actividad y las personas puedan apreciar mucho más la parte de lo que es decir en competencia. Anteriormente solamente veían correr por acá, ahora están viendo toda la actividad. La coordinación desde la Federación la llevamos de aproximadamente seis meses atrás. Es importante destacar y agradecer el apoyo que nos está dando Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, y los demás dependencias están dándonos todo el respaldo. Este evento es un evento internacional que da acompañado de un evento nacional. Hoy corremos la gran final del circuito nacional con aproximadamente 400 deportistas y el día de mañana tenemos 20 países que están compitiendo por puntos a los Juegos Olímpicos dentro de lo que es la Copa Panamericana de Triatlón Puerto López 2018. ¿Cuántos deportistas a nivel internacional están? Tenemos 100 deportistas de 20 países, tenemos muchos europeos, tenemos gente de Luxemburgo, tenemos de España, tenemos creo que de Serbia, bueno América casi está en su totalidad, algunos países del Caribe también. Todos estos deportistas están buscando cupos para los Juegos Olímpicos y los 100 deportistas están divididos en dos categorías, hombres y mujeres, 71 hombres y 30 mujeres. En esta primera prueba que se ha dado en horas de la mañana, hoy sábado, ¿cómo arrancó? ¿No había ningún inconveniente en la parte del clima? ¿Todo ha estado a favor? El clima está espectacular, ¿no? El clima está súper bien para este tipo de competencias. Recordemos que la ruta de ciclismo más tarde hacia los frailes tiene algunos niveles medio, algunos falsos planos, que creo que no va a ser inconveniente con el clima como estamos. Bueno, salimos a tiempo, arrancamos a las 7 de la mañana, a la primera carrera, 7 y 30 la segunda, y esperamos arrancar a las 8, 8 y 5, la tercera y última carrera del día, que son básicamente los deportistas de mayores de edad que compiten la distancia más larga, sprint y estándar, y estos sí van a tener su circuito de ciclismo hasta la zona de los frailes. Bueno, correcto, esas han sido las expresiones de Pedro Vera, la parte de la coordinación que se está efectuando acá en este sector, el arranque ya en horas de la mañana, fueron en punto 7 de la mañana, en punto de arrancar, y bueno, con ello pues lo que se espera que a lo largo del desarrollo del día, pues se puedan realizar sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Por aquí rodeado, a ver, sí. Para la ciudadanía un pedido especial, necesitamos que nos ayuden el día de mañana, en la parte del malecón, porque el día de mañana el evento es un evento de muy alto nivel, un evento de, como ya te digo, es puntual en los Juegos Olímpicos, y necesitamos que la ciudadanía a lo largo del malecón, desde lo que es el Banco del Pichincha hasta el Hotel Mandala, nos ayuden con los caninos, con los perros que estaban en la parte de la calle, porque recordemos que el año pasado, en la meta, en la llegada, al campeón se le fue un perro encima, entonces queremos evitar esa situación ahora, queremos que la ciudadanía comprenda un poquito, nos dé una mano, y así poder mantener este evento que tiene lleno a Puerto López por lo menos tres días ya para los próximos años. Perfecto, esa es la recomendación que se hace entonces para la colectividad. Con esto nos vamos, aquí estamos con estas hermosas modelos que nos acompañan, y nosotros nos vamos, luego de esta pausa, estaremos con más información, dándole a conocer todos los detalles, las incidencias, de lo que se refiere en esta Copa Panamericana y esta final nacional de Teltrón. Regresamos. 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 Regresamos.